Bienvenidos amigos de Yo Can Mi Causa. Estamos aquí con Jesús Maestro, autor de, entre muchos otros, Las Musas de la Ira. Ah, no, 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 no. Es Miguel Noguera, que ha sacado últimamente su libro Clon de Kant. Buenos días. Bueno, aquí estamos. Bromas para iniciados, ¿no? No tengo ni idea de quién es ese hombre. Del Clon de Kant, ¿no? ¿O todavía sigues con el rollo de Jesús Maestro? ¿Por qué no seis razones para no comprarlo? No solo este libro, sino ninguno, porque en Lo Can de Causas aspiramos a lo universal. Seis. Seis razones. Hostia, de entrada seis, ¿eh? No dos, ni una. No, bueno, para no comprarlo, está en las bibliotecas, lo puedes pillar. O sea, no sé si está ya en el catálogo, pero puedes pillarlo, si vives en una gran ciudad. Lo puedes ojear, lo puedes ojear en cualquier librería y ya te quedas con la idea un poco de lo que es. No hace falta comprarlo, se lo puedes pedir a un amigo. La cuarta es que es más de lo mismo. O sea, que si ya compraste alguno o ojeaste alguno en su día, no te creas que este libro tiene, digamos, sí que es otro contenido, pero es la misma lógica. Hostia, la quinta razón es muy, es más caro que el resto. O sea, este en concreto no lo compréis con respeto al resto, porque es bastante más caro, porque lo han hecho como 23 euros, llega a costar el libro. Y los otros, los hay por 16 igual, puedes encontrar uno por lo que tampoco por ahí. Y también, la última, que el siguiente seguro que será mejor, porque no he quedado muy contento. O sea, no me ha gustado mucho el proceso, lo he pasado un poco más haciéndolo. Y creo que el siguiente lo haré con más juicio, y será mejor el siguiente, que no ha salido, que salga dentro de tres años. Por lo que yo, sinceramente, le tengo un poco de tirria a este libro. Bueno, joder, o sea, pero la puta tonsura, ¿qué? Eres un hombre de gustos medievales. ¿Qué le sobra al jazz? ¿Qué le sobra al jazz? No me gusta el jazz, de hecho. Sobra el jazz. Sobra todo. Le sobra todo. No, no, a ver, que sí, que tienen como mucho oficio los de jazz. Pero a mí, personalmente, nunca he acabado de entrarle al jazz. Aun sabiendo la gran respetabilidad que tiene musicalmente, estructuras, todo el rollo exótico, las innovaciones, toda la academia del jazz. Pero no, no, hay como un muro ahí que no... Porque para mí, el jazz en mi mundo sobra y nunca fue bienvenido, nunca entró. Esa es la verdad. El jazz, para mí, en mi mundo sobra todo de raíz. Fuera el jazz y bienvenida roca, bienvenido casco, bienvenido muro, bienvenida herida. Fuera escalas pentatónicas, fuera improvisaciones, fuera eso. Bienvenido, golpe en la cabeza. Llegamos al tema obligado de la entrevista, las relaciones de familiaridad. No hablo de tu familia ni de tus relaciones de familiaridad concretas, sino relaciones de familiaridad como la relación paterno-filial, primos lejanos, sobrinos falsos. Relaciones sanguíneas, pensaba que hablabas en términos como de conceptos y tal. No, no, o sea, la familia pero en abstracto. Mi gusto personal con respecto a... Pues el otro día, y esto es cierto, Raúl Minchinela, no sé si lo conoces, pero Raúl Minchinela, que bueno, yo lo recomiendo, tiene las reflexiones de repronto, tiene una personalidad de internet, que el otro día me comentó que hablando de palabras, palabras que a él le gustaban, aparte de la palabra luquete, que es, por lo visto, y lo busqué luego en la RAE, el limón o la fruta que se le pone a cualquier bebida alcohólica, se llama luquete, a eso, y a él le gustaba el buquete. Y también le gustaba la palabra chozno o bichozno, que yo no sabía lo que era bichozno, bichozno, y resulta, lo he buscado y por lo visto es como, o sea, está nieto o bisnieto, y si sigues como la relación esta, si sigues remontándote en tatarabuelo, o sea, es el chozno del tatarabuelo, ¿vale? ¿Sabes? El tatarabuelo, tú no eres tataranito, sino que eres chozno del tatarabuelo, e incluso si tu hijo se llama bichozno del tataratatarabuelo, o algo así. La familiaridad y el lenguaje que ahora nombras, ¿eh? Sí, sí, un poco en eso consiste toda tu técnica, aunque sea para triturarla, coger lo familiar y extrañarlo, incidiendo mucho en ese proceso, ¿no?, de extrañamiento de lo familiar. No puedo resistirme a pedirte esto, pero ¿podrías responder lo próximo en sueco? Hostia, sí, lo intentaré, o sea, mi madre era sueca y yo tengo nociones de sueco, por lo que puedo intentar responder, un sueco bastante primitivo, bastante medieval en el sentido de tosco, pero lo voy a intentar. Estupendo, pues háblanos del carnaval. A ver, a ver, voy a necesitar ponerme un poco de gamoya aquí en las sienes, porque si no, es que no, si no, es que el sueco lo tengo un poco de oxidado, entonces, y tengo, nada, una gamoya, pero del carnaval, que es que no es, pero yo creo que servirá, para que, para la asignancia. ¡Suscríbete! Así que tienes que pensar... Tu pregunta es tan compleja. No sé si dicen carnaval, pero es una fiesta de la gente, que 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 es una fiesta de la gente, y hay algo que... Que se desvilece. Y se desvilece, que 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 se desvilece y se desvilece. En un parólico, en un modo de carnaval. Y eso es una fiesta. Es una fiesta de la gente, que se desvilece, que se desvilece, que se desvilece. Lo he intentado, he intentado. No sé. Estaba un poco picada, y espero que se me entienda. Pero bueno, me echo un poco más, porque está rica. ¿Lenguas naturales crees que condicionan tu manera de pensar, o en el límite? ¿Crees que hay alguna parcela de la realidad que sea irreductible, por ejemplo en el sueco, pero puede ser cualquier otra lengua, a otras lenguas dadas, particulares? Se supone que no. Teóricamente no lo sé. Yo, desde luego, dependo de mi capacidad expositiva. He tenido alguna vez que hablar en inglés en un show que ocurrió una vez en Berlín hace un montón de años, que me preparé un vocabulario y todo, y eran 20 minutos con imágenes. Lo pasé fatal. Obviamente, la recepción por parte del público fue como de joder, este tío es un poco duro de muellera, porque no para de repetir lo mismo una y otra vez, como si no lo entendiéramos. Y claramente, o sea, te conviertes en otra persona ante el mundo. Cosa que también es interesante, pero para mí es... O sea, yo no podía hacer esto, intentar hacer esto en otro idioma, porque... Por lo que, bueno, sí que hay algo de... O sea, estás unido al idioma totalmente... Claro, no. Tú dices si existe... Bueno, sí que existe en las ideas y las cosas más formales, más rollo medieval, sí que hay un poco de universalidad de lo expuesto, porque muchas veces es un concepto visual o de fuerzas, pero la forma de exponerlo... Es decir, eso como contenido, estoy seguro que para un angloparlante no tiene el mismo valor, no se entiende... De repente... No, tienen como una cultura que ubica ese tipo de contenidos en como una especie de idiotismo, ¿no? O sea, si yo vengo con mis rampas en inglés, dirán... Este tío... Pero en cambio aquí se capta un poco la aguilla del idioma, en la aguilla del idioma y en la manera de proceder que... Ah, vale, no es que el tío este esté del todo como... Idiotizado con cosas muy simples, pero en inglés yo creo que sí, que no ent... No... Hay algo ahí, eh. Bueno, ya está. Déjalo correr. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer en esta entrevista. El lenguaje no se reduce. A ver, pero la... Joder, la puta tonsura, ¿no? Tanto rollo. O sea, los vídeos, tú los llamas tonsura. O sea, tú... Quiero decir que... O sea, eso no se va a hacer. Estás haciendo la tonsura, la propia tonsura. Quiero decir que... ¿Cuándo empieza la tonsura? O sea, todo el rollo este que te traes, de rollo Sánchez Dragó, de... Oh, bueno, pero el lenguaje, tal... Pero, o sea, la gente viene aquí, y yo particularmente venía aquí, por la puta tonsura, con gran ilusión de recibir esa tonsura, y... y me encuentro en la entrevista al uso. No sé. O sea, llamas tú como... Como si... Tonsura... No sé de qué me hablas. O sea, que decir, ¿Dónde están los instrumentos? ¿Dónde está? Pero tú eres el de las tonsuras, ¿no? El tío que va ahí como... O sea, que ha hecho una especie de marca de la tonsura, una marca de YouTube, de aquel que hace tonsuras a sus invitados. Yo venía con la intención de que... de que me... me tonsuraras. Pero claro, yo ya vengo frustrado de antemano, porque realmente, o sea, por mucho que tú me tonsuraras, no va a quedar una tonsura con propiedad, una tonsura como de monje. Pillar un poco de... de lo que se siente... No sé, que la cosa está de chacras, ¿no? De... Como vía directa con el cielo, ¿no? Como... Como que se abre... No sé, al menos un poco... Pero veo que no va a poder ser, realmente. La tonsura pone un cerco físico, literal, a tus ideas. Pero... A ver, o sea, bueno, yo me tengo que... lo que es el radio, el perímetro de mi coronilla, no... no está claramente delimitado. O sea, no... Por eso tus ideas no tienen límites. ¡Míralo! Bueno, podemos hacer así. Esta solemnidad... La tonsura pone un cerco físico, literal, a tus ideas. O sea, realmente, mi coronilla, me temo que no... no está muy... muy delimitada. O sea, no es un límite claro. ¿Y tienen límite claro tus ideas? La tonsura pone un cerco físico, literal, a tus ideas. Es que claro, en el caso de mi coronilla, esos límites, es que no están claros, no están muy delimitadas. Como en el caso de tus ideas, sin límites claros, la tonsura los dotaría de sentidos de unidad y continuidad. Bueno, pero, vamos a ver, pero yo, si he llegado hasta aquí, o sea, si tú me estás entrevistando a mí, y si yo he conseguido cierta visibilidad, es precisamente gracias a mi naturaleza fragmentaria. O sea, precisamente a evitar cualquier tipo de jerarquía, de orden, de estructura, sino simplemente a yo, yo que está a poner fragmentos. O sea, joder, es que, es que es lo que a mí me, lo que a mí me caracteriza. O sea, que tú no me, no me vengas ahora con, con mierdas de, vamos a poner un límite claro, cartesiano, tus ideas, vamos a hacer, de la pequeña caja de herramientas, porque es algo que aborrezco, es algo que, contra lo que lucho siempre. Aún así. Aún así. ¿Quieres asir el lenguaje de la tonsura? ¿Quieres entrar en esa parcela? Y descubrir y recordar. Sí, pero no voy a poder, no voy a poder hacerlo. Creo que lo voy a poder hacer. No es tarde. Dame tu mano. La tonsura, como el sueco, funciona en ambas direcciones. Hace falta un emisor, y un receptor. Conformaremos, un círculo, un dialelo nociológico desde el que observar la totalidad. ¡Adelante! Miguel Noguera. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío de la tonsura? Y dotar de sentido de unidad y continuidad. ¿A tus ideas? Una tonsura he venido a hacer. A la tonsura que iré. Es que se va a romper el pelo, se va a romper el pelo, se va a romper el pelo. Corte, corte, me he hecho forte, en la cafetería del Corte Inglés. Los camareros van de uniforme. Los camareros van de uniforme. En 6. Tres. Los camareros van de uniforme. En 6. En 6. En 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno amigos, hasta aquí la tonsura de hoy, con Miguel Noguera, ¡sí señor! Por favor, no olviden registrarse, compartan aquel vídeo con sus amigos y, claro, pueden dejar en los comentarios quién quieren que sea el próximo tonsurado. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete! ¿Qué mierda es esta? Si está todo guionizado. ¿Pero qué es esto? Pero... Pero... Y recuerden que el día 15 tenemos nuevo vídeo de... Esa tontería que tú me prometiste, me dijiste que la tonsura tendría su propia voluntad y ahora descubro que está todo guionizado. ¿Qué tienes aquí tú? Es un mero formalismo. Pero que te voy a dar ya el puto formalismo que me has traído aquí con toda esta puta encerrona... Venga, mira, tío! Eres mi hijo... Eres mi hijo, vesme, eres mi hijo... Eres mi hijo... Eres mi hijo perdido, que ha retornado... Viva la tonsura, directamente. Viva la tonsura. Viva la tonsura final. Viva la tonsura final. Están muy bien estas polifonías, ¿no?